El enojo de Agustina Albertario con TIC Sports. La jugadora de hockey de las Leonas de 29 años y medallista olímpica, quien es novia del futbolista Lucas Alario del Bayer Leverkusen, dio una entrevista en la que se le preguntó solamente por Alario quien sonaba para hacer refuerzo y volver a River. La jugadora de la selección argentina, al finalizar la nota dio su descargo en Twitter, donde expresó su enojo por la nota que le hicieron preguntándole todas cosas sobre Alario. Cuatro llamadas perdidas y un mensaje preguntándome algo de mi carrera. Pero cuando me sacan al aire me preguntan cosas de fútbol y de mi novio. La pareja de Alario. Gracias TIC por la nota, después les paso el cel de Luqui así le preguntan de su carrera a él. Agustina decidió volver al país para jugar en Lomas, debido a que tuvo un inconveniente de papeles en Bélgica y jugará en el club de toda su vida unos meses hasta que se arregle, teniendo en cuenta que este año no solamente es el Mundial de Qatar, sino que también es el Mundial de Hockey. ¡Gracias!